Miquel Arriola se trasladó a la delegación Azcapotzalco, donde recorrió los puestos de frutas, verduras, comida y ropa del Tianguis del Rosario. Twitter arroba Miquel Arriola. Miquel Arriola, candidato del PRI al gobierno de la Ciudad de Ciudad de México, encabezó un mítin con comerciantes de la delegación Cuauhtémoc. En la explanada delegacional, acompañado de líderes comerciantes y miembros de su partido, prometió formalizar este sector económico, otorgarle seguridad social y brindar pensiones para amas de casa mayores de 60 años de edad. Después, en entrevista, acusó al gobierno de izquierda de cobrar derechos de piso a los comerciantes para poder vender y explicó el nuevo esquema de reordenamiento, que tenemos que hacer, Converguer con ellos en esquemas de reordenamiento, lo piden. Han presentado muchas iniciativas en la Asamblea de Ordenamiento del Comercio para que no se les cobre un peso y a partir de ahí, ya se le pueden pagar cuotas al Seguro Social, ya se puede pagar el 2% sobre facturación, que se normaliza el esquema que tiene el propio SAT para el sector de comercio popular, que son las nuevas disposiciones a partir de la reforma fiscal que tienen como objeto regularizar esa economía, dijo el candidato. Más tarde, Miquel Arriola se trasladó a la delegación Azcapotzalco, donde recorrió los puestos de frutas, verduras, comida y ropa del Tianguis del Rosario. También visitó la unidad habitacional, ingresó a algunos departamentos, locales comerciales y tiendas de abarrotes. Con información de Álvaro Márquez, SIE.